El gobierno turco, el Ministerio de Asuntos Exteriores o de Cultura, en fin, el que se encargue de los deportes, decidió que tenía cualidades, pero que lógicamente en Turquía no iba a poder desarrollar su programa y su competición correctamente y se marchó para Canadá. Así pues, la mejoría de esta mujer del año pasado a este ha sido considerable. Este año se metió en la final del europeo y esas son sus aspiraciones, aunque ahora mismo está con la trigésima posición. Esto tenía que haber sido un triplet de olor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!